¿Qué tipo de competencias existen? En el caso de las instituciones educativas van buscando modelos que puedan ser adecuadas a cada ámbito nacional, regional y se ha encontrado un tipo de competencias que las clasifica en instrumentales, interpersonales y sistémicas. Entre las primeras, las instrumentales, podemos encontrar que son una combinación de habilidades metodológicas y cognitivas. Y aquí vamos a desarrollar competencias muy propias de ese tipo, cognitivas, de tipo metodológico, tecnológicas y lingüísticas que nos van a permitir manejar todo lo que es la comunicación. Cuando estamos hablando de las competencias de tipo interpersonal, vamos a distinguir que se van principalmente las habilidades de los individuos y en relación a la sociedad. Van a expresar básicamente los sentimientos y emociones de cada individuo y su relación con los demás, con los que convive, ya sea en su familia, en su ambiente y lógicamente en su escuela y después en su mundo laboral. Este tipo de competencias interpersonales las vamos a reconocer como individuales básicamente y como sociales de una gran riqueza. Cuando hablamos en torno a las competencias sistémicas, podemos descubrir que tienen habilidades y destrezas que desarrollar en relación a una totalidad. Ver el todo e identificar cada una de las partes en una forma verdaderamente relacionada. Se van a relacionar el todo con las partes y va a haber un desarrollo de competencias de varios tipos. Por ejemplo, las competencias emprendedoras, tan vitales hoy en día para una sociedad que está buscando transformar todo. Va a haber competencias organizativas y le van a permitir al individuo encontrar buenos caminos. De organización, de logro y una fundamental que es de liderazgo. Las competencias del docente facilitador van a quedar aquí también como una reflexión profunda de lo que el docente también debe realizar en su función educativa.